que se han armado por allá, bien merecida, y como parte de las celebraciones hacen homenajes distintos y en esta ocasión se trata de dos de sus habitantes los que resultaron homenajeados. Sí, está muy cerca de cumplir los 100 años. Claro, no es para menos, imagínense, bueno, pues se trata de Doña Matilde y Don Fermín. Ya sea por su fiesta típica de diciembre o por el cortez amarillo incluso por el templo, hecho de piedra. Es fácil reconocer al hermoso San Joaquín de Flores y precisamente el Cantón de Flores celebra su centenario al lado de vecinos como Doña Matilde y Don Fermín. Ambos recibieron un homenaje del pueblo por ser luchadores y fundadores del Cantón. A sus 98 años, a Doña Matilde aún se le ve caminar por el pueblo siempre vistiendo su hábito color café como ofrenda a la Virgen del Carmen. Padre José, lo mejor que me abastizó a mí y vino a hacer esa luta. Y era muy bonito cuando hacían las fiestas porque venían los padres capuchinos, venían las remisiones, pero yo padecí mucho, yo desde que nací yo padecí mucho. ¿De asma? De todo, de todo, porque ahora que me han hecho examines, me dicen que tengo de todo, me voy a poner tan mal, me dicen, ay, le dije, os rescale el hábito a la Virgen del Carmen para que la ayude. Y ellas me dieron el vestido y todo. Y yo, hombre, yo estaba casada, pero con mucha pobreza, mucha, 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 pobreza. Y así estuve, todos los hijos que tuve. Doña Matilde le ha dejado una gran herencia al cantón. Su familia. Tuvo 10 hijos. 15 nietos, 14 bisnietos y 5 tataranietos. Hasta chilea al más pequeño de la familia. De solo 10 días de nacido. Es una bendición tener a la madre viva, y más con esa edad, ¿verdad? 98 años. Una persona muy piadosa nació efectivamente aquí. Desde que yo tengo uso de razón, vivo acá en San Joaquín. Y de verdad que me siento muy honrado. Allá y contenta, sí. Me agradecía con todo, porque ya me merezco. ¿Cómo que no? Ahora conozcamos a otro de los robles homenajeados del cantón. Don Fermín, quien tiene más inclinación por el arte. Su casa la decora él mismo. Con 99 años toma brocha y pintura para darle más colorido a su hogar. Pinta hasta las piedritas del jardín. Pero su talento no se queda solo allí. Es el poeta del pueblo. No escribe sus poemas. Los crea y luego los memoriza. Es media noche y en mi retiro triste. Pienso en un momento en mi falaz traición. Amarme eternamente prometiste. Y hoy me rompe, ingrata el corazón. Como estoy destrozado por la pena. Y con el destino, una crueldad de alta. En esta noche de negre que yo la lleno describiré mi último canto. ¿Hay algún secreto para llegar a esta edad y también, y que lo veo pintando todavía a su casa y todo? Acostarme bien tempranito. ¿Ese es el secreto? Sí. Sin duda, un gran orgullo para su familia y para todo el cantón. Esos son Don Fermín y Doña Matilde, protagonistas de grandes cambios y la raíz de muchos habitantes de San Joaquín.